Oración fuerte de dominio. En este día y en esta ocasión invoco el poder de esta oración que con fe hago, vence, vence, vencedor. Jesucristo es el vencedor. Así como esto es gran verdad, venza yo, mencionas tu nombre, el corazón de, mencionas su nombre, para que no pueda dar ni recibir más amor que el mío. Porque así lo deseo y quiero, yo, mencionas tu nombre, pueda vencer. Que tan humilde como Cordero venga a mis pies, como Jesucristo fue al madero de la Santa Cruz. Corderito manso, que en el altar estás, vence a mis enemigos, que contra de mí estén. Que mi corazón encarne en el de él, como encarnó Jesucristo, como mandó a San Lázaro y a la muerte venció. Así he de vencer yo a este enemigo traidor. Mencionas el nombre de la persona que quieres vencer. En caso de no saberlo, solo di enemigo. Con dos te miro, con tres te agarro. Con la sangre de Jesucristo, el corazón te parto. Para que solo yo, mencionas tu nombre, esté presente en ti. Mencionas su nombre. A mi enemigo veo venir, con los ojos vendados y los brazos inutilizados. Sangre de Jesucristo, me piden, y yo no se la he de dar. Pues la sangre de Cristo, me sella, y protege de todo mal. De todo enemigo, que se me presente, y me quiera lastimar. Yo te pido, gran Señor, que por tu santa pasión, me traigas, cuanto antes ha, mencionas su nombre. Que me lo has de traer, rendido a mis pies, vencido, humilde, dominado y desanimado. Tú tienes toda la fuerza, y el poder para vencerlo. Y si algo el diablo intenta, contra mí, no lo conseguirá. Si a la justicia se fuere, no ganará. Si a defensores pusiere, todos se negarán. Jesucristo, te pido favor, atiende mi petición. Que, menciona su nombre, como cordero llegue, y se rinda ante mí. Y al mirar, mi presencia, Él y todos se desmayarán. Escucha mis plegarias, oh mi buen Señor Jesús. Perdona mis pecados, y apiádate de mí. Sabes que no deseo mal a nadie, solo que se ha amansado y dulcificado su corazón. Extiende tu mano poderosa, y aleja a mis adversarios. Dame fortaleza, para vencer, todo lo malo, que llegue a mí. Haz que se cumplan mis deseos de paz y tranquilidad, y pueda vivir con alegría y sin conflictos en el reino de Dios. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz, a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado, a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, y en la gloria de Dios, Padre. Amén. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz, a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado, a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, y en la gloria de Dios, Padre. Amén. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz, a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado, a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, y en la gloria de Dios, Padre. Amén. Realiza esta oración y los rezos, durante siete días seguidos, pero si es muy difícil tu petición, durante nueve días. Y encienda una vela blanca o roja, y déjala hasta que se consuma. Recuerda suscribirte a este canal, y si te gustó, darle like. Gracias por ver el video.